Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos ustedes, mi gente. Espero que se encuentren bien todos ustedes, donde quiera que me estén viendo. En este nuevo video, les hablaré sobre una técnica que te ayudará a conciliar el sueño de manera natural y efectiva. Así que comencemos con el video. En estos tiempos, en donde a las personas les cuesta dormir, están más propensas por la falta de dormir bien a desarrollar varios tipos de enfermedades como diabetes, obesidad, patologías cardiovasculares. Y la idea es que si duermes mal, hay que tomar medicamentos. No es en realidad una gran solución. Otra manera de obtener ayuda para conciliar el sueño son los ejercicios de elongación, es decir, estirar el cuerpo unos minutos antes de cerrar los ojos. Y para lograr esto, te daré a conocer unos sencillos ejercicios que se pueden realizar sobre la cama y que no implican un impacto sobre músculos o articulaciones. Y buena amiga o amigo que tienes insomnio, te recomiendo que unos minutos antes de dormir hagas ejercicios de elongación y combinarlos con otros de respiración, pero siempre de manera suave. Ojo con eso. Por otro lado, los niveles altos de estrés por las actividades del día a día hace que uno libere cortisol, lo que genera que sea más difícil poder dormir. Por otro lado, el ejercicio muy intenso antes de dormir provoca que liberemos adrenalina, lo que nos pone en un estado de alerta constante. Por lo tanto, nos va a costar mucho quedarnos dormidos. Así que, ojo con eso. Y bueno, lo primero que pueden hacer para empezar es realizar una respiración lenta y profunda con un patrón abdominal principalmente. Eso se ha visto que ayuda a mejorar los niveles de estrés y de ansiedad que se acumulan durante el día. Y en segundo lugar están las elongaciones de aproximadamente unos 15 segundos en las zonas más utilizadas del cuerpo durante el día. Ahora les dejo unos 5 ejercicios ideales para sacarse el estrés del ajetreo diario antes de cerrar los ojos. Número 1 Debe pararse al lado de la cama, estirar los brazos hacia arriba y en esa posición llevar el cuerpo hacia un lado y hacia el otro. Siempre con movimientos lentos, suaves, solo hasta que uno sienta que es el máximo que se puede llegar. Sentir que el torso lateral se estira, mantenerse dos o tres segundos y luego hacerlo del otro lado. Esto se repite unas 10 veces. De esta manera, podemos flexibilizar nuestra cintura y nuestro torso. Número 2 Debes sentarte arriba de la cama, luego, con una mano, tomarse la cabeza y hacer que se incline hacia la mano que estamos traccionando. De esta manera, estiraremos nuestro cuello hacia un lado, mantenemos algunos segundos estirando suavemente. Luego repetir hacia el otro lado. Número 3 Debes arrodillarte sobre la cama, poner las manos adelante, tratar de llevar nuestros glúteos hacia los talones, luego volver a la posición de cuatro apoyos, nuevamente llevar los glúteos a los talones. Luego ir lentamente adelante y atrás, vamos haciendo una especie de mamboleo que nos ayuda también con nuestra columna. Número 4 Otro ejercicio es, acostarse en la cama, mirando hacia arriba y llevar las rodillas, con la ayuda de nuestras manos, al pecho. Mantenerse así unos segundos, luego volver. Esto nos ayuda a flexibilizar la espalda. Y el último ejercicio, después de haber hecho estos cuatro ejercicios de estiramiento, sería recomendable también estar acostado de espalda, las rodillas flectadas, los pies apoyados en la cama y hacer algunas respiraciones profundas. Inhalar por la nariz, y luego botar por la boca lentamente el aire. Esto se repite unas seis veces. Si quiere, usted puede hacer unas dos o tres series. Por último, también te recomiendo que, además de los ejercicios, no comas cosas pesadas en la noche. No ocupes pantallas, no dispongas a las pantallas de celular unas dos horas antes de dormir y no tomar café. Algo que ayuda a dormir mejor es hacer actividad física durante la mañana y levantarse temprano. Es una buena clave. Bueno, queridos amigos y amigas, espero que les haya sido de utilidad estos consejos que les permitirá dormir plácidamente de manera natural en su camita. Bueno, amigos, y eso es todo. Si te ha gustado este video, dale me gusta. Y recuerda, suscríbete en YouTube. Síguenos en Facebook y en Instagram. Y visita mi blog, Encuentra un Momento Feliz, que está en la descripción el link. Saludos, te manda Cristian Romeher, y que tengas un buen día. Chao. Cuídense, ojalá tenga un buen sueño. Buenas noches. Ja, ja, ja. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.